Ay amor, porque fuiste fácil de querer y difícil de olvidar En la caja de recuerdos que guardo dentro del cuerpo Y esa misma que espera que vuelvas Hace una canción desesperada Porque escuches que dolor que lanza con cada latido En la soledad que aún me agobia y que me dice Que tu rumbo te ha llevado a otro camino Me sorprende dándome una bofetada Porque sabe que aunque quiera yo no voy a estar contigo Y me quedo sentado en medio de la nada Con un silencio absurdo que acaba conmigo En donde el único sonido que se escucha Es el latido de mi corazón herido Y me quedo observando como pasan los días Cada minuto, cada hora de tu ausencia Porque de tanto recordarte y recordarte Que la verdad es que me he olvidado de olvidarte Yo quiero tenerte, quiero acariciarte Vente y quiero amarte y nunca dejarte Quiero que te quedes y siempre a mi lado estés Y me quedo sentado en medio de la nada Con un silencio absurdo que acaba conmigo En donde el único sonido que se escucha Es el latido de mi corazón herido R8 Que tus notas me ayuden a olvidar En Barranca Bermea Amparo Macías y su ángel Daniel Gonzalco Y con cariño para Antonio Ibarra Carlos Hinojosa y la guinda Marta Mengual David y Daniela Spooker Bendiciones Ruego a Dios por tu alegría y que cuide tu camino Que te evite todo el sufrimiento El que queda viviendo en mis sentimientos No me permite olvidarte aunque pase y pase el tiempo Y ahora que todo ha pasado solo me quedan recuerdos De todo lo que juntos vivimos Esperando tan solo por un instante Puedes extrañarme tanto como yo lo estoy haciendo Y me quedo sentado en medio de la nada Con un silencio absurdo que acaba conmigo En donde el único sonido que se escucha Es el latido de mi corazón herido Y me quedo observando como pasan los días Cada minuto, cada hora de tu ausencia Porque de tanto recordarte y recordarte Que la verdad es que me he olvidado de olvidarte Yo quiero tenerte, quiero acariciarte Ven que quiero amarte y nunca dejarte Quiero que te quedes y siempre a mi lado estés Y me quedo sentado en medio de la nada Con un silencio absurdo que acaba conmigo En donde el único sonido que se escucha Es el latido de mi corazón herido Natalia y Eva Las consentidas de Vicente Martínez Carlos Guillermo y Carlos Daniel Los hijos de Charly Los hijos de Charly La verdad es que me quedo sentado en medio de la nada